Este, bueno, rápido, estudié comunicación en la Nahuac del Norte, he trabajado en diferentes empresas, tal, 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 tal la historia, ¿no? Pero bueno, ¿y tú qué onda? Bueno, pues resulta que toda la vida he estado como en contacto con el mundo de la belleza, soy maquista profesional también, este, y eso me llevó a, de repente, pum, soy modelo y ya me busqué una agencia, es que creo que tengo diez minutos, ¿verdad? Entonces, bueno, lo voy a tratar en el simulato y hasta que llegue a Beauty and Red. Ah, bueno. Entonces, siempre he estado como muy ligada al mundo de la belleza, pero yo siempre tenía como muy dentro de mí que quería, pues, hablar, sí, del mundo de la belleza, pero pues algo trascendental, ¿no? Empecé a hacer videos de YouTube y no sé qué, y maquillaba, tan, 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 y todo el mundo quería hablar de maquillaje, y yo, sí, ya sé, es muy padre, pero hay cosas más padres, ¿no? Bueno, el punto es que empecé a modelar hace ya casi cinco años, y la verdad es que el modelaje se convirtió como en una sanación en mi vida, ¿no? Yo de chiquita siempre fui la gorda, la fea, la que nadie quería, la que, ya saben, ¿no? Siempre se burlaban, se burlaban de mí, que estaba muy grandota, que estaba gorda, en fin. Y de repente, un día, terminé, bueno, modelando y, como les decía, se volvió, pues, mi sanación, mi sanación, porque me di cuenta que estar enfrente de muchas personas, pues, al principio siempre es como, te sientes nervioso porque no sabes lo que está pasando en la cabeza de cada uno, a lo mejor así alguien te está diciendo, ya le diste a la lonja que se le sale aquí, ya le diste a la lonja que se le sale aquí, entonces siempre estamos como, híjole, sé qué están pensando en nosotros, pero esta experiencia de ser modelo, pues, cambió como todo dentro de mí, o sea, me dio como este poder de decir, ok, puedo estar enfrente de muchas personas, y a lo mejor sí, se me sale a la lonja, se me sale lo que sea, pero sigo siendo yo, ¿no? Sigo siendo yo y no pasa nada. Bueno, un día, yo siempre había tenido en la cabeza, mi familia es de Italia, y he estado allá, he vivido allá, a Tantán, y siempre había tenido como la idea de ir a Italia a vivir o a Europa. Dejé todo, renuncié a mi trabajo, un día tuve un accidente, y ese momento fue para mí como mi llamado de, Daniela, ¿cuándo vas a hacer lo que siempre has querido hacer? ¿Te vas a quedar aquí o te vas a ir? Y para mí ese fue el momento que dije, me voy. Llegué a Italia, bueno, llegué a Europa, ahorita, bueno, yo me fui sin ninguna agencia, yo me fui a tocar puertas. Afortunadamente hoy tengo cuatro agencias, trabajo con dos en París, una en Berlín, una en Londres, y bueno, la que trabajo aquí en México. Y este fue un evento que se llamó Body Positive Catwalk, que organizó una modelo que se llama Laura Brioski, me invitó a ir, y este movimiento yo creo que cambió mi vida y también lo que, cómo percibo el mundo de la belleza. Primero llegué con ellas, y si ven, yo soy de las más bajitas, y cuando las vi, dije, ay, ya encontré a las de mi especie. O sea, ¿cómo lo digo? Que hay mujeres también más grandes, más voluptuosas y hermosas, por supuesto, pero yo me sentía como, ya sé, aquí pertenezco, ¿no? Este, y bueno, es un movimiento que estuvo enfocado sí al cuerpo, está enfocado a las historias que cada una tiene, ¿no? Chicas que han superado anorexia, que han superado la bulimia, o otras que han bajado hasta 50 kilos, ¿no? Entonces eso es lo que celebramos en un movimiento como este en Milán. Pero yo a partir de ese momento dije, yo también, a mí también me gustaría finalmente poder compartir esta experiencia o hacer algo más allá de, sí, solo el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer en París? Porque yo, mi base es en París. ¿Qué puedo hacer en París? París sigue siendo como una cultura demasiado cerrada, ¿no? O sea, abrir las oportunidades a cuerpos distintos estaría como muy complicado. No nada más a cuerpos, a lo que haces, ¿no? ¿A qué te dedicas? Si no eres director, bueno, pues entonces ya no te tratan igual. Entonces dije, bueno, en París no puedo, no, a lo mejor la gente no va a participar si salimos en ropa interior. ¿Qué puedo hacer? Ese evento fue en febrero, a partir de marzo, yo empecé como, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y así fue como empezaron a aparecer mujeres en mi vida que, independientemente de las historias de las mujeres que conozco, como todas ustedes que están aquí, y también los chicos, ¿no? Todos tenemos historias. Este, pues me empezaron a sorprender, ¿no? Una chava de repente, pues me empezó a contar que la violaron a los 14 años. Una señora de 69 años, que hoy es una de mis mejores amigas, bailarina profesional, pues tuvo cáncer y le quitaron una bubi y ella sigue con muchísimas, muchos proyectos en su vida, ¿no? Otra chava que conocí en el metro, una africana que me ayudó con mi, con mi maleta, yo sufriendo ahí en el tren que no sabía, y me puse a platicar con ella y me contó que estaba en Francia porque se fue, o sea, huyó de España porque había sufrido mucho racismo. Yo dije, estas son las historias, esta es la belleza, o sea, entendí que realmente la belleza no es tanto lo físico, lo que vemos, sino la belleza es la fuerza, es lo que vives, pero es como una fuerza interna que te hace seguir, ¿no? Lo que te hace seguir y que entiendes que puedes y que sí se puede. También entendí que las mujeres, lo que hacen ustedes, cuando estamos en equipo, hacemos cosas chingonas. Entonces, dije, ¿por qué no junto a estas mujeres que me han inspirado a mí y que me han ayudado simplemente con platicarme su experiencia? ¿Por qué no las junto a todas? Y nos reunimos y hacemos algo juntas, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿pero qué puedo hacer, qué puedo hacer? Voy a hacer algo así como que salgamos en vestido, porque quería que ellas y que las mujeres también sintieran esto que yo he sentido en mi experiencia como modelo, que es estar enfrente de las personas que te estás, perdón que soy muy pelada, porque te estás cagando de miedo y al final tienes que hacer, o de pena y lo tienes que hacer, y después saber que no pasa nada. Y yo dije, bueno, ¿por qué no hago un happening? Aparecemos todas, pues como empoderadas, en trocadero, están de pelos y eso pasó. Entonces, las invité, fuimos casi 25, 25 chicas que participamos de diferentes edades y así empezó como la maravilla de lo que es este movimiento. La gente, no sé, algo sucede, algo sucede que muchas personas quieren apoyar, de hecho en París también así fue. Tres personas cantaron para nosotros, fue inesperado, aparecimos en trocadero, 25 charas, pues todas vestidas de rojo, donde manifestamos lo que es para nosotros la belleza, que es para nosotros la feminidad y que es la fuerza, ¿no? Todas de rojo porque significa justo el poder femenino, la sororidad, que estamos todas en equipo y estamos juntas. Bueno, pues ya, al final pasó, estuvo muy padre, increíble, bla, 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 se acabó, ¿no? Y yo venía a México y dije, ¿por qué no? Soy mexicana, ¿por qué no hago bien en México? O sea, si ya lo hice en París, que París está encerrado, donde yo no he aprendido francés, llevo años y medio, no he aprendido francés, ay Dios, no, no, qué vergüenza. Pero es que la verdad es que está complicado, o sea, está difícil, si hablo de lo básico. Que lo voy a hacer en México, en México conozco, pues conozco chicas del medio, de la industria, yo estudié comunicación, conozco prensa, pues puedo hacer algo. Y la verdad es que llevo un mes y ya está casi todo listo. Hay muchas personas que se han unido. Mara, una de ellas, que me ha apoyado primero estar aquí. Y bueno, pues invitarlas a que si alguien quiere participar, no es un movimiento feminista, es un movimiento que apoya y que celebra a la mujer, pero que también reconoce a los chicos y que también reconoce a los hombres. Casi todo el equipo de Beauty and Red en México son hombres. La productora que me está ayudando va a poner pues la música, los que están haciendo el video, los que están haciendo como toda la producción son hombres. Y la verdad es que creo que es muy importante reconocer que pues los hombres son nuestro complemento y que al final pues nos necesitamos, ¿no? No podemos estar peleados. Entonces, sí lo que siempre me gusta dejarlo como muy en claro porque es un movimiento femenino pero no es feminista. Este es un video que hice, bueno, a lo mejor no se va a escuchar. Así que bueno, ni se preocupen. Solamente era, ahí se veían como algunas de las fotos y una parte de lo que pasó en París. Este, y ya. Bueno, ¿de qué se trata? Yo le digo, yo digo que es un evento, momento happening, porque es un evento, está organizado para que suceda algo. Es un momento porque las personas y las chicas que van a participar, pues viven algo, algo sucede en las que van a estar. Y es un happening porque se va a grabar y aparte porque estoy invitada ya para hacerlo en otros países como Austria, Croacia, con Mara, también en Israel, España. Así que bueno, pues espero, espero que sí, que así siga. Se han unido marcas aquí en México también para apoyarme, no a mí, al movimiento. Este, y bueno, pues todas somos una misma voz, esa es la base del movimiento. No importa, no importa tu historia, no importa tus experiencias, no importa tu pasado, no importa tu orientación sexual, tu profesión, nada. O sea, todas somos una misma voz y eso es lo más importante. Así que bueno, pues esto es Beauty and Red. Ah, el happening va a ser en el Ángel de Independencia el 3 de febrero a las 12. Espero que sea a las 12 en punto. Estoy muy contenta porque, bueno, les decía que en París fueron 25, pero aquí vamos más de 100 registradas. Entonces creo que va a estar, es lo que lleguen, somos más de 100 para que lleguen 100, ¿no? Siempre. Pero si somos 100, yo creo que ya está, está increíble. Y bueno, si alguien se quiere unir, pues ahorita les, les, les comparto en la liga del grupo donde voy a pasar todos los datos. Y los chicos, si quieren ir a participar o nada más apoyar, que también los necesitamos, pues ahí los esperamos en el Ángel de la Independencia el 3 de febrero, un poquito antes de las 12, para que, para que les toque, para que les toque a él, ¿no? Bueno, pues eso es, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mara. Y muchas gracias a todos por estar aquí también. Yo también ya quiero estudiar Java porque yo también quiero mis 30 mil dólares. ¡Ay, loco me dice! Gracias.